¿Han matado a alguien por lo que hiciste? Lo sé. ¿Qué tal el rechiste, morral? No, no queremos machistes tuyo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando un enfermo mental la sociedad le da de lado y lo trata como si fueras gana? Yo te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón.